El café de la cabaña, a mí me gusta el café, el café de la cabaña. XEBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es Tele Reportaje, edición veintidós mil novecientos cincuenta y dos. Brote de COVID en tienda departamental y en una planta industrial de Villahermosa deja ochenta trabajadores infectados. Libera a salud el módulo de pruebas COVID en el parque Tabasco, ahora se podrá asistir sin cita, de veinte a cuarenta y cinco años, el mayor rango de edad que acude. Arranca vacunación a mayores de treinta años en localidades rurales de centro. En Cárdenas se recibirán segunda dosis de vacuna anti-COVID los rezagados de hoy al veintiocho de julio, embarazadas les aplicarán la segunda de mañana al treinta. Mantendrá a diócesis de Tabasco misas virtuales mientras exista crisis sanitaria. En Chiapas detienen a médico que aplicaba vacunas falsas contra el COVID. En la lucha contra el COVID Estados Unidos va en el camino equivocado, advierte Anthony Fauci. Anuncia a Pemex que hoy realizará pruebas técnicas en Pozenwimanguillo y pide no alarmarse. Acusa a Movimiento Ciudadano que dieciocho mil tabasqueños que aviaron su domicilio a Campeche para votar por Laida Sansores. Más de mil doscientos tres millones de pesos se aplicaron en multas por omisiones e irregularidades durante la campaña electoral, reporta el INE. Interesa a más de dos mil tabasqueños observar la consulta popular. El Instituto Nacional Electoral concluye último simulacro sobre consulta popular o inuncia la distribución de los paquetes. La consulta popular daría paso a una comisión de la verdad en temas de corrupción en México, reconoce Santiago Nieto. El ZLN participará en la consulta popular con usos y costumbres, informarán sus resultados a las víctimas. Se declara diócesis de Tabasco preparada para cambios de párrocos en tres iglesias por conclusión de ciclos. Pobladores detienen a presunto ladrón de iglesias en paraíso, amenazaron con quemarlo. Muere hombre apuñalado en asalto a una abarrotera en Comalcalco. Automovilista en Villahermosa se sube al cofre de otro vehículo para reclamar un supuesto choque. Presupuesto para la Guardia Nacional tendrá una ampliación de cincuenta mil millones de pesos, ventila López Obrador. Cierra el presidente su gira por Veracruz en el fuente de San Juan de Ulúa. Fallece el exgobernador prista de Guerrero y coordinador de los diputados federales René Juárez Cisneros. Padeció COVID en dos ocasiones. Aeropuerto de Santa Lucía tiene avance financiero de ochenta punto siete por ciento, ventila Hacienda. Y dan a conocer que funcionarios de Felipe Calderón dieron contratos a presidente del Real Madrid a cambio de viajes. Envía a México ciento un combatientes más a Canadá para mitigar incendios forestales. Estados Unidos recibirá una elección si no aprende a tratar a todos por igual, advierte China. Además acusa a China, Estados Unidos de usar a la OMS para difundir virus políticos. Armada rusa puede asestar un golpe irreversible a cualquier enemigo, también señala Putin. Condena a Pablo Milárez de represión contra manifestantes en Cuba. El presidente de Túnez es al primer ministro y suspende el parlamento a las siete de la mañana, tres minutos en los deportes. En Tokio dos mil veinte, México no puede contra Japón y cae dos goles a uno en el fútbol varonil y complica su pase a cuartos de final. La gimnasta Alexia Moreno avanza a la final de salto de caballo, pero queda fuera del all around. Gana México su primer partido de softball femenino en Tokio dos mil veinte ante Italia con pizarra de cinco carreras por cero. La mexicana Genia Lechuga termina cuarto en remo, pero pierde oportunidad de medalla. La nadadora Melisa Rodríguez queda eliminada en cien metros pecho en Tokio. La mexicana Sofía Reynoso avanza a la semifinal en canotaje de Tokio dos mil veinte. Cuarto lugar en clavados concluyen Dolores Hernández y Carolina Mendoza. Su participación en Tokio paró la espinosa. Reacciona al resultado. Equipo femenil de tiro con arco cierra dentro del top diez en Tokio dos mil veinte. Van por las individuales. Desea el Papa Francisco que Tokio dos mil veinte sea una señal de esperanza ante la pandemia del coronavirus. En contraste, suman ciento cincuenta y tres casos de COVID diecinueve vinculados a Tokio dos mil veinte. En la liga mexicana de béisbol, Olmecas gana piratas tres carreras a dos, barre la serie y se coloca en segundo lugar de la zona sur. En las grandes ligas, los Marlins vencen a los padres de San Diego nueve carreras por tres. Boston cinco a cuatro a los Yankees, los Dodgers vencen a los Rockies tres carreras por dos. En la jornada uno del fútbol mexicano, Pumas y Atlas empatan a cero. Monterrey empata uno ante Puebla, Tigres derrota Tijuana dos goles por uno. Muere piloto de motos, Hugo Millán de catorce años de edad tras accidente en carrera. Ah, y plantea en Judeda Sedatu también remodelar el Palacio de los Deportes. Telerreportaje, el periódico del aire. El primero, con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!